Hay un lugar escondido, elegido desde los primeros tiempos, por los primeros viajeros. Donde el pasado convive con el futuro y cada paso es un enlace con tu esencia. Un lugar lleno de contrastes, donde los colores son infinitos y desafían la imaginación. Aquí te desconectas del mundo, pero te conectas contigo mismo y no importa si algo se te olvida, porque todo lo que necesitas lo llevas dentro. Un lugar donde la gente te recibe con las manos abiertas, y la felicidad se encuentra en cada esquina. Aquí los Andes esconden su magia y el sol conjuga su más bello atardecer, en un lugar en medio de la nada, pero que te llena por completo. Un lugar donde no hay nada por descubrir, pero que te ayuda a descubrirte a ti mismo. Aquí entenderás que la vida es una sesión de momentos, y depende de ti cómo los vivas. Es un lugar custodiado por el más mítico guardián, donde el cielo es un teatro y las estrellas danzan para ti. Oña, una ventana al universo. Un lugar en donde el cielo se funde con el agua. Un lugar en donde los animales viven en libertad. Un lugar en donde los colores son más intensos. Un lugar en donde encontrarás aventura. Historia, cultura y tradición. Un lugar llamado San Felipe de Oña. San Felipe de Oña, cantón de la provincia de La Suay. Llamamos tanto por de la sierra como a un sueño, una ilusión. Por sobremata, tu bella altura, por las mañanas te dora el sol. Cantan las aves a tu hermosura, su más alegre linda canción. ¡Auña! San Felipe de Oña, cantón de la provincia de la provincia de La Ruanda, cantale el sol Es una tierra llena de encantos y misterios, que abarca prácticamente todas las posibilidades que podamos imaginar. Un poblado milenario, con herencias que se remontan a las primeras culturas que habitaron nuestro país, mucho antes del Incario e incluso del Tiempo Cañari, que mantienen en muchas de sus expresiones culturales y en su tradición oral, parte de esa historia y memoria viva, y que sustenta el título y reconocimiento de Patrimonio Cultural del Ecuador. Y razones para aquello sobran. Es decir, están sus casas de adobe y bareque, con sus chacras y guandos protegiéndolas. Están sus antiguos caminos vecinales, que surcan los valles interandinos, hermanando una gran cantidad de comunidades hacia todos los puntos cardinales. Están sus paisajes abiertos e impactantes, con el Mauta, hacia el norte, cobijando el valle y el Putusío, hacia el suroriente. Templos andinos venerados ancestralmente, y que sigue su vigía latente sobre la sacralidad de estas tierras. La gran importancia que tiene este sitio arqueológico en el Ecuador son la existencia documentada de hornos de fundición cuya antigüedad supera los 3.500 años. Lo convierte en estos momentos como el taller orfebre más antiguo de la época prehispánica. En el centro luce una plaza central restaurada y una hermosa serie de casas coloridas, que muestran sus balcones, pilares, techos de dos aguas con tejados rojos, patio, traspatio y huertas, y en general las características arquitectónicas vernáculas que le valieron a Oña el título de Patrimonio Nacional. Una de las sorpresas de Oña es, sin lugar a dudas, el antiguo barrio San Francisco, con sus casas Cuesta Arriba y la joya de esta parroquia, la Bella de París. Una preciosa edificación que fue restaurada por el GAT Cantonal, debido a sus murales y a la estructura misma de la casa que, en la actualidad, sirve a la comunidad con las oficinas de la Unidad de Gestión Cultural, Turismo y Comunicación, un salón de reuniones y la biblioteca municipal. El cantón de Oña es difícil de describir en pocas palabras, ya que no basta con hablar acerca de su plaudible calma, o de su aire amigable y familiar, o de sus paisajes adornando el entorno. Para hablar de Oña hay que visitarla. Se debe respirarla con largueza, para descubrir aquello que de ella es indescriptible. Oña y Susudel, En función de la relación histórica de sus habitantes con el medio físico, se ha constituido como un paisaje que ha evolucionado orgánicamente, de manera activa y continua, en el que los modos de vida tradicionales se mantienen vigentes en la sociedad contemporánea, y su aspecto real e imaginario da testimonio de su historia. El espacio articula de manera armónica la interacción del hombre con la naturaleza. Su paisaje aglutina valores materiales e inmateriales del patrimonio de sus habitantes, configurados a partir de la dinámica histórica del territorio. A este rico paisaje se suma el río San Felipe de Oña, la catarata de Cubilán, el cañón de Udusiapa, las chorreras del río Rodeo, el mirador de Mauta, y los sitios arqueológicos de Cubilán y Butusío. En el ámbito del patrimonio inmaterial, también cuenta con importantes manifestaciones tradicionales. Tal es el caso de las festividades de mayo, que antiguamente se relacionaban con la fiesta de las cruces, y en la actualidad se conjuga con el homenaje a San Felipe, patrono del lugar, o a la fiesta de San Jacinto, que año a año convoca a decenas de fieles que retornan a su lugar de origen desde diferentes puntos del país. Destacan de igual manera las antiguas técnicas ancestrales, como el hilado de lana de borrego y el tejido en telar, que aún se observa por estos parajes azuayos. Recomiendo a toda la gente que venga acá a visitar Roña, estos lindos paisajes que hay aquí para cabalgar. ¡Gracias! 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 Los invitamos a toda la gente querendona de este lindo cantón de la provincia de la Azuaya Que visite esta tierra muy hermosa por sus paisajes y por toda su gente Invitamos cordialmente, les damos la bienvenida desde ya a toda esa hermosa gente que venga y visite su tierra A toda la gente que está afuera, por favor, venga nuevamente a recorrer estos lugares muy hermosos en la provincia de la Azuaya Nos vinimos de Baeza, en la provincia del Napo, a correr las cascadas del río Rodeo Y descubrimos que había más que solo cascadas, había un cañón que nunca había sido explorado Y nos demoramos dos días en explorar eso Acá con mis amigos de Alemania y Estados Unidos Y vinimos para la producción de la oportunidad de hacer el primer recento Y ya, misión cumplida Nos costó durísimo, fue una experiencia súper chévere y estamos súper contentos de haber venido acá hoy Y ya, misión cumplida 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 El Grupo de Turismo San Felipe de Oña actualmente está conformado por un grupo de personas que quieren cuidar el medio ambiente de nuestra localidad. Es por ello que nos encontramos limpiando las rutas y senderos turísticos, queriendo dar a conocer a Oña y al mundo las riquezas naturales que poseemos. Mi nombre es Adrián Aguirre, trabajo para el Gado Municipal de San Felipe de Oña en la Unidad de Cultura, Turismo y Patrimonio. El día de hoy estamos con la grata visita del Grupo de Andenismo Sangay, el Club de Andenismo Sangay de la ciudad de Cuenca. Hemos planificado una fecha de promoción y excursión a la vez de nuestro cantón. Yo me llamo Pablo Ledezma, soy de la ciudad de Cuenca, estoy muy complacido de este paseo con el Club Sangay. Me parece hermosa la cascada del rodeo, los dos ríos que se juntan con el negro, un lugar que realmente vale la pena visitar, necesario que sea preservado y ante todo cuidado por los visitantes. Hola, soy Mario Augusto, vengo de Cuenca y es la primera vez que vengo a Oña y a las cascadas de rodeo. Sí, me parece que la naturaleza es muy hermosa en este lugar y que tienen que preservar. Buenas tardes, mi nombre es Richard Vallejo, vine a darme una vuelta por acá por rodeo, está muy bonito, las chorreras, con la familia. Estamos aquí apoyando al Grupo de Turismo, en el cual es lo que es la bioseguridad de los señores. Mi nombre es Pablo Villota, soy participante de la caminata del Club Sangay, una excelente experiencia, muy buena, compartir con personas una situación ecológica, una situación de compartir con la naturaleza, es inigualable. Ha sido muy bonito compartir esta experiencia, de conocer todos los vellegos que tiene el cuadro y sobre todo tan cerca de nuestra ciudad. Así que les recomiendo venir a San Felipe de Oña y conocer lo que aquí podemos ver. No se olviden, visiten Oña, es una ciudad para visitar y para disfrutar. Me dedico casi toda mi vida, me he dedicado a la artesanía, a la carpintería. Como verán, aquí estoy junto a los trabajos que he realizado. También soy guía de turismo, conozco toda la región de aquí, de San Felipe de Oña. Realicé el trabajo de una maqueta de la antigua torre de aquí, del cantón Oña, que antes fue de madera, me acuerdo cuando era niño, ya la conocí, y jugueteaba debajo del atrio de la iglesia. Y se me quedó en la mente eso, y ahora pues digo, voy a dedicarme a hacer ese trabajo, en una maqueta pequeña, a ver cómo me sale. Y me dediqué mucho tiempo ahí, con todo el empeño y el cariño que le tengo a mi oficio, y me salió muy bien ese trabajo. Un pueblito bien tranquilo, bien bonito, y la gente está muy amable aquí. ¿De dónde viene usted? Venimos con mi padre desde Cali, Colombia, hasta... íbamos por La Paz, Bolivia, pasando por las montañas, y pasamos por este pueblito, pues porque la rocha nos coge aquí. Soy Alejandro Valdiví, esposo, nacido en Cuenca, tengo 69 años, y aquí estoy, en servicio de todos. El nombre del lugar es Churapamba. Hay varias traducciones, pero la que más me gusta es el lugar en donde comienza. Y dice que tiene este nombre, porque aquí comienza el Valle de Yunguía, que es el fin del nudo de Portetitinaquías. Entonces, aquí se rompe, digamos, el nudo y comienza el Valle de Yunguía. El año 1774, por orden de Joseph Serrano de Mora, el mismo que construyó la iglesia de Susudero. Y aquí hay un escrito que dice que esta casa se terminó de hacer, creo que el 9 de noviembre, el 24 de noviembre de 1774, que hizo Antonio Vega y Antonio López. Aquí nosotros decimos, todos somos hermanos, todos. Evitar hacer fugatas, evitar dejar desperdicios, en este caso, metálicos, pueden ser desglatados. Esto hace que se produzcan los asientos forestales y quememos lo que es la flora o fauna que tenemos en los alrededores de San Felipe de Oña. Con estos breves consejos, pues, agradecerles a todos e invitarles que visiten nuestro cantón de San Felipe de Oña, que tiene hermosos lugares. Muchísimas gracias. Mi nombre es Juan Ortega, soy el propietario del licor extrancahuayco, y estamos ubicados aquí en el cantón Moña, en el sector Capul y Pampa. Fabricamos la miel y el licor, 100% natural, hecho de la planta del ágamo. Tenemos aquí aproximadamente unos 20 años trabajando. Aquí nosotros trabajamos con el jugo del ágamo, 100% natural, sin químicos, sin preservantes. Lo fermentamos para hacer el licor, el jugo de peca. Y para hacer la miel, lo hacemos con el jugo del día. Por el momento, nosotros lo vendemos aquí, en los quejes de la planta, ubicado en el cantón Moña, en el sector Capul y Pampa. Hola, me llamo María Gabriela Carrión Cisneros, y soy nieta de Hugo Moniense. Los invito a que nos visiten a Oña, un cantón lleno de paisajes y con muchos atractivos turísticos. Los esperamos. Mi nombre es Patricio Rodríguez y soy el propietario de Hostal Quinta Galindo en Moña. Está ubicado a 103 kilómetros de Cuenca, en el cantón Moña, en el barrio Buenos Aires, que queda aproximadamente a unos 100, 120 metros de la Panamericana. Hostal Quinta Galindo ofrece amplias y acogedoras habitaciones, con todos los servicios que requiere un lugar de hospedaje. Aparte de eso, hay una cafetería que también se prepara desayunos, pizzas y comidas para el visitante. Uno de los lugares reconocidos por su contribución a la memoria histórica del cantón es la Iglesia Susudel, ubicada en la parroquia rural del mismo nombre, a 21 kilómetros del centro cantonal de Oña, a una altitud de 2.397 metros sobre el nivel del mar y una temperatura que varía de 18 a 20 grados. La estructura fue construida en 1752 por los jesuitas y guarda características únicas como la pintura mural, muros de adobe y un piso construido con grandes ladrillos de forma hexagonal. Se ha llamado relicario del patrimonio cultural rural de la región, ya que es una joya arquitectónica, de estilo renacentista, con las características de arcos de medio punto, en las entradas y un hermoso campanario. Oña, flor de la sierra, ubicada al sur de la provincia de la Azuay. Invitamos a que propios y extraños visiten este querido pueblo, ubicado en la provincia de la Azuay, en el límite con la provincia de Loja. Tiene maravillosos paisajes, tiene sitios arqueológicos y sobre todo una linda y hermosa gente acogedora para todos ustedes. Las fiestas, digamos, son ahí 15 y 16 de agosto, pero por dar facilidad a los profesores, que más de la gente viaja aquí de la costa, se deja para el fin de semana, sábado y domingo, la fecha que está más cerca, entre el 16 y el 15 y el 16 de agosto. Las festividades de San Jacinto, patrono de este lugar, vienen celebrándose más o menos unos 300 años de vida. Y esta tradición viene de mis abuelos y del Pineda. La imagen de San Jacinto es polaco. Hice yo ahí visitaciones para recibir a los rebotos. Si nadie llega, se les da café, almuerzo y merienda. Ya tienen un buen día que pasan ahí. Los empeñados, me hacen unas canchas, que volen, y los oprimen, pues de más adelante. Colina de Mauta Es un atractivo mirador natural Años atrás, campesinos de la zona encontraron una imagen de San Isidro Labrador En cuyo honor se realiza una fiesta el 8 de noviembre La colina se localiza a 3 kilómetros del centro cantonal 10 minutos en auto, 1 hora caminando Su altitud es de 2.709 mil metros sobre el nivel del mar A una temperatura de 15 grados Desde allí se puede observar hermosos paisajes Las fiestas del 24 de mayo es una tradición de nuestros ancestros Que se viene celebrando desde hace muchos años atrás Y nosotros como hijos de los hijos Venimos de igual manera realizando las fiestas De todos los 24 de mayo que se realiza En conjunto con la Colonia de Oñeces Residentes En la provincia de Loro Y vamos todos a celebrar en nuestro querido Oñeces Invito al Ecuador y al mundo Para que vayan a conocer todos los lugares turísticos Que ofrece nuestro Oña Ya que por nuestra naturaleza Tiene lugares paradisiacos Para que conozcan y visiten nuestro querido canton Oña Al hiberno pueblo de San Felipe de Oña Al celebrar el 26º aniversario de cantonización Decir que nos sentimos profundamente emocionados De llegar a este tiempo Parece que ayer comenzamos Pero así es el tiempo Y realmente ha sido muy positivo para Oña Y en esta ocasión también Presentamos lo que a Oña se le está posicionando ya Como una ventana al universo Por su cantidad de atractivos turísticos que tiene Que es digno de ser visitado de bloques de España Y esperamos que todos se interesen En conocer nuestro territorio Que se encuentran en la provincia de la Azuay Y a 5 kilómetros de la ciudad de Punta Saludamos a todos y a todas Y esperamos que nos visiten ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi nombre es Jennifer Ramón Este proyecto Hacienda La Potranca es un emprendimiento familiar, sin embargo yo actualmente soy la administradora del lugar. La Hacienda La Potranca está ubicada en la parroquia de Tablón del Cantón Salaguro, en la provincia de Loja. Estamos a 3 kilómetros de distancia del Cantón. Una opción turística en el sur del país. Los servicios que nosotros actualmente ofrecemos son restaurante, hostería, todo lo que conlleva hostería. En esto hablamos de habitación para el hospedaje, tenemos también paseos a caballos, tenemos pista de moto, caminata para acampar. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!